Amigos de Zacatecas, en nombre del presidente electo y del equipo de transición en materia educativa, los queremos invitar a un foro precisamente para escuchar todas las inquietudes de los zacatecanos en materia educativa. Este foro será el próximo miércoles 19 a partir de las 8 de la mañana en el gimnasio de la unidad universitaria. Queremos que todos asisten, todos tienen un lugar para opinar. Para mayor información pueden acudir a la página de internet por un acuerdoeducativo.com. Muchas gracias.